Vamos a hablar un poquito sobre la toma de posición de la senadora Mónica Martínez que sucedió el día 12 de enero, o sea el sábado, en la high school de Brentwood. Ella fue juramentada como senadora estatal de Nueva York por el gobernador Andrew Cuomo, panita mío, en una ceremonia en la que asistieron el senador Charles Schumer, líder de la minoría del Senado en Washington, D.C., junto a otros políticos locales y así como comunitarios y religiosos de Long Island. Si van a la página de Latinos, ahí pueden ver información. Háblanos sobre el evento, Jairo y Jonathan, porque yo no estaba ahí, yo no puedo dar mis datos, cuénteme. Pues los políticos que llegaron ahí recalcaron de dónde viene más de todo Mónica Martínez, dijeron mucho, hablaron mucho de que ella vino a los tres años de edad, llegó, peleó aquí, fue alumna de la misma high school donde fue la ceremonia, Ross Brentwood High School, fue maestra y luego decidió trabajar así por los suyos. Andrew Cuomo también estuvo presente, el gobernador, él habló un poco de lo que está pasando ahorita con el muro. Ajá, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Cuéntame. Pues dijo que no, primero dijo que no estaba bien y habló de lo importante que es tener un Senado con la mayoría demócrata en el estado de Nueva York, lo importante que es eso, porque él antes, él dijo que había tratado de pasar muchas leyes, pero porque la mayoría era republicano no había podido. Sí, se quedó jodido, no hizo nada. Ajá, entonces ahorita si ellos quieren pasar una ley sobre los derechos de las mujeres o leyes, así que favorezcan a nosotros que tiene mucha más facilidad que antes. ¿Y qué tuviste, Jairo, Zuluaga? ¿Qué tú pudiste apreciar del evento del sábado? Hay que resaltar algo que pues ella con esto se convierte en la primera salvadoreña americana en ser senadora estatal. Andrew Cómo decía algo muy importante, déjenme yo aquí coloco una imagen completa, decía algo muy importante que cuando él quería pues de pronto alguien que tuviera liderazgo para que le ayudara a tener la mayoría en el Senado estatal, y entonces él pensó en Mónica Martínez. A la primera persona que llamó fue a Steve Belón, el ejecutivo del condado de Sofo. Oh, wow. Entonces le dijo, mira, quiero que Mónica, he visto su liderazgo, y quiero que se postule para el Senado. Ok, voy a hablar con ella. Fue, es que la llamó, y ella dijo, no, de ninguna manera. Yo aquí estoy con la legislatura, haciendo por mi región, y eso no va a ser para mí. Cuando llega y le mandas a razón, y el cuento era que siempre le mandaban a decir, tú quieres venir a Albany, tú quieres ser senadora estatal, le nombraban el título. Intentó por varias formas de llegar y no pudo, hasta que le cambió, y la llamó directamente y le cambió la idea. Ya no le dijo, quieres venir a Albany, ya no le dijo, quieres ser senadora, como el título, pues, lo importante. No le dijo, tú quieres ayudar a tu comunidad, tú quieres ayudar a tus jóvenes, a que disminuya la criminalidad, tú quieres ayudar a que tus constituyentes tengan mejores recursos, mejor educación, o sea, le vendió la idea por el lado de que... Sí, de que podía ser más llegando ya. Claro, entonces, sin dudarlo, pues, ella ya le cambió ese chip, y bueno, el resto ya es historia, y ya es la primer senadora salvadoreña americana en el Senado Estatal. Fue un gran día, dijo Mónica Martínez, de 41 años, que nació en El Salvador, ella fue traída acá a Nueva York cuando tenía tres años de edad. Ella dice que está orgullosa de representar a la gente buena del Distrito 3 con la misma fuerza y pasión y determinación que cuando decidió aspirar al escaño público hace seis años, cuando fue electa legisladora en el condado de Sofoc en el 2013. La nueva senadora latina fue maestra de estudios sociales para estudiantes de grado 10 y 11 y posteriormente asistente de la principal de Brentwood High School. Se comprometió a pelear la buena batalla por su distrito y agradeció a la comunidad por la confianza que depositaron en ella. Ella es así, como dijo Jairo, la primera salvadoreña americana en lograr este asiento en el Senado y aumentar la presencia de los hispanos. Los salvadoreños ondean orgullosamente su bandera. Pueden ver la foto durante el acto de juramentación. Ahí estaba la bandera salvadoreña con mucho orgullo. La nueva senadora representará un distrito compuesto por Mastic Shirley Savile Patch of Med for Ronkonkama, Hapok y parte de Hapok, parte de Brentwood y que demográficamente tiene una gran comunidad hispana. Jonathan también estuvo de periodista a periodista. Jonathan, dime, ¿qué más? Vamos a hablar de esta grabación que hiciste. Tú tuviste allá, entrevistaste a la mamá de Mónica, ¿verdad? Sí, le hice un par de preguntas. Le hiciste un par de preguntas. Vamos a escuchar ese audio detenidamente. Detenidamente. Ahora que prácticamente ella es senadora. ¿Cómo fue así verle crecer a su hija desde los tres años que llegó aquí hasta ahora que prácticamente ella es senadora del Distrito 3 de New York? Trabajando junto con ella cuando ella iba a la escuela, primero al kinder, después a la escuela. Siempre le decía, hija, usted tiene que volar, no huele como gaviota, huele como águila. Entonces ella fue trabajando así con los consejos que yo le daba. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil la campaña que hizo ella? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Creo que no fue difícil porque ella, la gente la conoce mucho, porque ella trabaja mucho para la comunidad. Y es lo que siempre a ella le gustó. ¿Qué tan orgullosa se siente de su hija ahorita? ¿Cómo se siente de su hija, por su hija ahora? Imagínese, me siento tan orgullosa que no tengo palabras como hablar. Porque verla tener tan pequeñita y verla ya en un puesto tan alto, ¿verdad? Es bien importante para nosotras, la familia, mi hija también, que aquí está conmigo. Y pues me siento bien orgullosa con todos ellos. Tal vez solo una pregunta más. ¿Cómo fue, por ejemplo, venir a ese país y superarse, ya que se vinieron de Salvador? Yo también he venido de Ecuador y sé lo difícil que es, pero quiero saber su opinión. ¿Cómo fue? Rompiendo olas. Rompiendo olas. Cuando vine a este país me tocó trabajar como todo lo que viene acá, ¿verdad? Agarrar lo que no dan. Pero siempre yo les dije a mis hijos que se superaran, que no se quedaran trabajando duros y ganando menos, ¿verdad? Entonces esa fue la opción mía cuando me vine para acá, que ellos triunfaran. Y no fue tan difícil. No, por la ayuda de Dios no fue tan difícil. Hicimos el tema del día porque creo que es un día importante, que fue un día importante para todas las mujeres y para nosotros los latinos en común. La toma de posición, la juramentación de ella, por lo que significa a nosotros a nivel local y por lo que significa a nosotros a nivel latino, hispano y como mujer. El que vaya cambiando el terreno de lo que es la política y que tengamos a una amiga allá velando por nosotros y por nuestros intereses. Exacto. Así que de acá, de la fiesta 98.5, de Latino Usted ve, Jairo Zuluaga. Felicidades a Mónica. Un abrazo y un beso.